No tengo precisamente un lugar para grabar ahorita, estoy en el cuarto de llamada, así en la pared blanca. Pues bueno, les prometí que este verano iba a subir muchos videos y que iba a estar así publicando casi diario tres videos por semana y no sé qué. Pero pues es que tuve algunos problemas, me tuve que venir a Tehuacán, es que mi papá está muy enfermo. Y pues eso, me tocaba venir a atender la casa principalmente, mi mamá está con él en el hospital y así. Entonces ya llevo más de una semana aquí. No sé, les conté eso en Instagram, me dijeron como igual podrías grabar videos allá, un blog de Tehuacán sería interesante. Y sí, pero la verdad es que es una vida muy apurada, de hecho no había podido grabar. De hecho tampoco había podido grabar videos, porque es de despertarme, atender al perrito de mi mamá, luego abrir la tienda, estar ahí. Ya saben que llegan los proveedores, que tienes que limpiar la tienda, atender, bla bla bla, un montón de cosas. Y eso básicamente todo el día, hubo días en los que además tuve que ir por mi sobrino a la escuela, ir a dejarlo, pues ir a ver a mi mamá cómo está todo allá. O sea, un relajo. Entonces, pues ha sido muy complicado esto de grabar videos, pero pues se me ocurrió que una pillamada sería más fácil, porque solo me siento y hablo. Y aunque es un poco más difícil de editar, pues la verdad es que nada más tengo que quitar muy poco. No tengo que estar poniendo música y todas esas cosas que se hacen con los vlogs. Que por eso me gusta más hacer vlogs, la verdad, porque me gusta mucho buscar música y tomas bonitas y eso, pero pues sí requieren mucho tiempo. Entonces tampoco me ha dado tiempo de grabar un vlog, pero ustedes disculparán. Entonces, pues básicamente esas fueron mis actualizaciones también de la semana. Estoy en Tehuacán y pues mi papá está enfermo. Y pues nada, ahora sí supongo vayamos con el tema del podcast de hoy. Y es Mr. Contaglor Swift. La verdad también quiero hacer una pillamada contestando preguntas que ustedes tengan. Entonces de una vez dejen en los comentarios preguntas que tengan de la vida en general de Amaranta o de cualquier cosa respecto a lo que yo pueda contestarles. Y la contestaré en la próxima pillamada. Ok, también les voy a dejar una cajita de preguntas en Instagram por si quieren pues preguntarme algo. Entonces, mi historia con Taylor Swift. Se me ocurrió que esta sería una pillamada muy fácil de grabar porque toda mi vida, mi personalidad fue amar a Taylor Swift. En realidad creo que a lo largo de mi vida siempre me gustó, no sé, Taylor y Miley Taylor y Demi Taylor y Selena Taylor y Sharon Taylor y los Jonas Taylor. Y cualquier otro artista, pero siempre, siempre, siempre me gustó Taylor. Y aún me gusta mucho, pero la verdad es que ahora, como les dije, mi última pillamada, pues me pone muchísimo más feliz escuchar el K-pop. Y a mí me gusta mucho ser feliz y bailar. Entonces, por eso. Pero, pues básicamente yo conocí a Taylor cuando estaba en primero de secundaria. Ese fue como un año dorado de música, la verdad. Como que en la primaria no, o sea, no escuchaba a nadie, la verdad. No sé si en la primaria escuchas música conscientemente o solo escuchas la música que pasa en la tele, como que en los programas, en el radio o lo que sea, ¿no? Como muy al azar. Bueno, así era en mis tiempos. Entonces, en la primaria solo me recuerdo que me gustaba Belinda. Pero bueno, entonces llegó la secundaria y les digo que fue como un gran año. Fue cuando explotó Taylor, pero también Lady Gaga. Y hubo música muy chida esos años, la verdad. Entonces, creo que primero, no me acuerdo cuál va primero, Love Story o You Belong With Me. Creo que Love Story, ¿no? Entonces Love Story ya explotó. Pasaba todo el tiempo en MTV, todo el tiempo en telehit. Y entonces yo dije como, órale, ¿qué es eso? Y ya después que salió You Belong With Me, ya así yo a la más fan. Y dije, ok, ok, de esto se trata Taylor. Yo quiero saber más de Taylor. Entonces, obviamente, primero empecé como súper casual. Escuchando así como los singles y las canciones que tenían video. Y para el 2010 que salió Speak Now, yo le pedí a los Reyes Magos que me trajeran el disco. Y me trajeron el disco, de hecho. ¿Dónde estará el disco? Yo recordaba haberlo visto por aquí. Porque ese año le pedí a los Reyes Speak Now. El de Miley, ¿cómo se llamaba? El de The Time of Life. No me acuerdo si se llama así. Y el disco de KSM. Díganme que ustedes conocieron a KSM. Fue una banda que sacó Disney. Era una banda de chicas. Y creo que querían que explotara a nivel Miley, Serena y todos ellos. Pero la verdad es que llegó un punto... O sea, KSM tuvo sus canciones en los hechiceros de Weebly Place. Creo que en la película. En programa de protección para princesas. Y no me acuerdo qué otra. Pero una de ellas decidió ir a la universidad. Entonces se salió de la banda. Y estaban buscando como su reemplazo. Y después dijeron, ¿saben qué? Mejor aquí la dejamos. Y se disbandearon. Pero escúchenlas. No sé, bueno. No sé si está su música en internet. Porque yo alguna vez subí videos traduciendo sus canciones. Y sí siguen por ahí. Pero no sé si en general puedan escuchar KSM. Pero son geniales. Entonces, no sé. No encontré los discos. Ah, por cierto. Los Reyes Magos no me trajeron a KSM. Porque no lo encontraron disponible. Y comprar en internet no era un... A thing. Entonces, no me llegó. Y... Ahí fue cuando verdaderamente me empezó a interesar Tíglor. Porque además, ¿saben qué? Es la mera pubertad. Donde siento que sientes más la adolescencia. No les pasa como que son... Los sentimientos son como súper, súper fuertes e intensos. Y entonces a mí me encantaba cantar todo el tiempo la de Teardrops on my guitar. Porque era como... Él no me hace caso. Y así. La verdad. Sí, me acuerdo perfecto a quién se la cantaba. Es que mire. Recuerdo muy bien quién me gustaba en la secundaria. Bueno, en primero no. Pero en segundo me gustaba un niño de tercero. Que estaba en la banda de guerra. O en la banda de música. No en la banda de guerra. Y... Me acuerdo que una vez le regalé unos chocolates en un intercambio de Navidad. No, en un intercambio no. En la... ¿Cómo se llama? En la convivencia de Navidad. Yo llevé unos chocolates extra. Y entonces fui a buscarlo. Y le regalé unos chocolates. Y luego cuando acabó la convivencia y salí. Vi a una de mis amigas de segundo, de secundaria. Y tenía los chocolates. Y le dije como... Oye, ¿dónde los sacaste? Y me dijo... Ah, me los regaló este güey. Y yo... Ah. Y así yo llorando. Así que... Entonces para mí era que hubo este Teardrops on my guitar de que... Tú me hablaste de ella y yo... Pero ni siquiera hablábamos tanto. Y... Ah, sí. Entonces yo estaba como súper, súper sufrida. Y luego también en tercero así que... Y le cantaba como a gente imaginaria. Porque en realidad en la secundaria yo nunca anduve con nadie. Pero pues me ayudaba muchísimo el disco de Taylor Swift. El de Fearless y el de Speak Now. Fueron así como... Bueno, Speak Now ya salió. Yo creo que más cuando estaba empezando la prepa. Eh... No hagan cuentas. Y entonces... Después... No fue hasta Red. Que ahí sí dije como... Swifty de por vida. Bueno, antes de eso la verdad me gustó mucho el disco que sacó de Navidad. De Holiday Collection creo que se llama. Y me acuerdo también haber traducido... Eh... Last Christmas. Todavía con las anotaciones de YouTube. O sea, yo subí el video de Teardrops de... ¿Qué? De... Last Christmas y con las anotaciones. ¿Sí se acuerdan que en YouTube podías poner como anotaciones? Si te salían así en la pantalla. Entonces yo me acuerdo que así puse como las letras. Pero pues el video sigue arriba en uno de mis canales. Y... Ya no tiene nada, ¿no? Porque ya quitaban las anotaciones hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, ya. Estamos en la prepa. Y salió Red. Y me acuerdo mucho que cuando salió Red yo tenía novio. Entonces... No podía vivirlo bien, ¿saben? Y yo le decía a una de mis mejores amigas. Que se llama Elisa. Le decía como... Oye, ¿qué canción me puede quedar? ¿No? O sea, de amor. ¿Qué canción sí queda? Me acuerdo muy bien. La verdad no me acuerdo si me recomiendo alguna. Pero es que a mí me gustaba mucho entender como que las letras de las canciones. Y aplicarlas a mi vida cuando eran canciones nuevas. Entonces a Red yo así... Así como no entiendo, amiga. Ayúdame. Y... Fue una muy buena época, Red. No creen. Porque justo fue este Tumblr que ahora romantizan en TikTok. Que es como muy... Estetic Tumblr. Donde todas queríamos ser hipsters. Y usaría además de gatitos. Y usar lentes. Aunque no los necesitaras. Y todo era bigotes, galaxias. Los Beatles y gatitos. O sea, fue una... Ay, y Nutella. Nutella, Arizona y cámaras. Fue una época muy, muy bonita, la verdad. Y... Como que... Red sí iba muy acorde. ¿Se acuerdan también cómo se vestía a Teclor en esa época? Así con sus vestidos, como muy... Con sus Oxford, se llaman así los zapatos. Y como muy... Vintage. Y estaba muy chido. Fue una gran época. Entonces... Les digo que Red fue básicamente así como... No, no sé con quién llorarlo. Pero... Luego llegó tercero de secundaria. Terminé con este chico. Bueno, anduve muy poco con él. Y la verdad... Yo lo terminé, pero después dije como... ¿Sabes qué? Y si volvemos... Y él me dijo como... Necesitas salir a leer más libros. Una cosa así. Fue muy graciosa, la verdad. Fue mi primera relación. Pero fue una relación bonita. O sea... Sí, fue una relación muy rara. Para tener 16, actuábamos como si fuéramos novios de kinder. No sé. O sea, de verdad... Yo siempre he sido una persona así como muy... No muy... No sé. Como no muy lista en ese sentido. O sea, la verdad por eso creo que ahora me llevo muy bien con mis amigas de inglesas. Porque nos llevamos edad. Pero siento que ahora sí voy a acorde, ¿saben? Pero... O sea, no que sean más duras. Simplemente que... Como que... Yo alargué mi infancia lo más que pude. Entonces... Ajá. Entonces por eso les digo que con este novio no era como que... Muy avanzada la cosa. Simplemente casi que nos agarráramos de la mano y a veces nos besábamos y ya. Muy bonito. Bueno, entonces ya pasé a tercero de prepa. Pues él se fue y... Me empezó a gustar un tipo que... Ya les he contado esto en otros videos, creo. Solo lo menciono porque siento que estando en Tehuacán es interesante recordar todo, ¿saben? O sea, como que... Lo recuerdo un poco más. No sé. Entonces... Me empezó a gustar un tipo que tenía novia. Y que era mayor que yo. La verdad, yo tenía 17. Y él no me acuerdo si ya tenía 19 o 20. O sea, sí era una diferencia considerable para esa edad. Y más porque... Pues él había reprobado dos años, creo. Entonces sí, era una diferencia. Y fue una relación muy fea. Una vez encontré en mi Tumblr... Describiendo como momentos que tuve con él. Este video ya se tornó un poco feo, pero... O sea, básicamente... Mi primera vez, yo creo, fue con él. O sea, es que... Sí fue, pero no fue... O sea, pero sí fue. Y como yo les decía, yo alargué mucho mi infancia. Entonces para mí eso fue como súper fuerte. Y obviamente no lo entendí. Entendí como todo lo que pasó en esos momentos hasta que leí mi Tumblr. Y entonces dije como... O sea, él sí me ha manipulado un montón. Como que me obligaba a hacer cosas que no quería. Porque yo misma escribía como... Yo le dije que no. Y él me dijo que esto. Y yo le dije que... Ja, 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 no. Y luego hasta puse en algún momento como... Es que me daba muchísimo miedo. Que me fuera a hacer algo más. Y luego él me dijo... Ja, ja, ja. Tú piensas que te voy a... Y... ¿Saben? O sea, cosas muy fuertes que yo no recordaba así. Porque en ese momento no me di cuenta. Pero bueno. Entonces todas las canciones obviamente de Desamor las usé para esa relación. Y ahí fue cuando mi vínculo con Taylor se hizo así de que... Mejores amigas para siempre. O sea, yo Swiftie desde el 2008, 2009. Pero hasta el 2012 fue cuando dije como... Tú eres mi máximo. Tú eres mi diosa. Entonces una de las canciones que más me gustaba... Cantar hipócritamente... Era... Get at home. Entonces yo siempre decía como... No me mires. Tienes una chica en casa. O sea, porque tú tienes novia, ¿no? Pero aún así... Es que... No les conté, ¿verdad? O sea, básicamente él me empezó a gustar a inicios del semestre. Y para diciembre... Creo que fue cuando nos dimos nuestro primer beso. Pero para eso él ya tiene novia. Pero creo que yo no sabía eso. O yo esperaba que la dejara. Recuerden que eran otros tiempos. O sea, ahora cuando entré a inglesas y entraron mis compañeras... Y las vi súper conscientes de todo esto. De la heterosexualidad obligatoria. De ser feminista. Y de... O sea, no vas a andar con un tipo que tiene novia. No por él, sino por ella. Todas esas cosas, ¿saben? O sea, de verdad yo dije como... Guau, qué bueno que su generación está más chida. Porque mi generación, cuando nosotras estábamos en la prepa... Incluso cuando entramos a la universidad la primera vez... No éramos así como generación. O sea, el despertar feminista yo creo que fue casi acabando la carrera de todas. Entonces me alegra que sea en otros tiempos. Pero ¿saben? En ese momento yo no sabía. Y cantaba muy hipócritamente esa canción. Todo feo. Pero aún me acuerdo de All Too Well. Donde dice como... The nights you made me your own. O algo así. Y mis amigas me decían como... ¿Cuáles noches? Solo fue una vez. Ya me estoy ventaneando más de lo que quería. Pero es una pijama con amaranta. Entonces... Les digo ahí fue cuando dije... Taylor y yo... Pa' siempre juntos. Y ya después en la universidad salió... 1989. Y no me encantó en general. Pero Shake It Off fue mi himno. O sea, a mí me gustaban mucho las canciones de Taylor. Porque eran muy complejas. Porque obviamente eran muy... En ese momento decíamos que... Era como si Taylor leyera nuestros diarios. Y pues eso, ¿no? O sea, te puedes identificar con la letra. Ahorita me acordé también de... I knew you were trouble. También era como... Ni siquiera le creas a ella. Ni a mí. Te odio. Pero ¿saben? O sea, obviamente sí. Su máximo de Taylor siempre han sido las letras. Pero aún así cuando salió de Shake It Off. Que es una canción relativamente muy simple. Yo dije... Miren. No me importa mi canción favorita. La puse en repeat como... Meses. O sea, de verdad no podía dejar de escucharla. Y algo similar me pasó ahorita con Gingaming Ayo de Billie. Escúchela. Porque salió en febrero. Y se hizo viral en febrero-marzo. Y no dejé de escucharla hasta hace como unas dos semanas. O sea, todos los días escuchaba Gingaming Ayo. Todos los días bailaba Gingaming Ayo. O sea, así me obsesioné con canciones. Pero me pasa muy poco. Y me pasó con Shake It Off. Y entonces es gracioso. Porque además fue cuando nació mi sobrino. Y a mi sobrino le gustó muchísimo bailar Shake It Off. Hasta hace como un año. Ahorita ya es un niño de primaria. De esos... No sé. Luego yo digo como... Hasta hay de los niños que me caían mal cuando llevan la primaria. Ya saben. Hijo único. Y niño. Entonces... Ya no baila conmigo Shake It Off. Pero hasta hace como un año si bailábamos siempre que nos veíamos Shake It Off por horas. Entonces es muy gracioso. Porque... Pues sí. Shake It Off fue mi canción. Él nació por esa época. Y creo que de tanto escucharla inconscientemente le gustó. Y... ¿Qué más? Otra canción de ahí. ¿Saben qué? Creo que ahí Taylor me perdió un poquito con algunas canciones como Style. No sé por qué. Pero Style no me gusta. Hay muchas teorías que dicen que es para Harry Styles. Pero... También hay muchas teorías que dicen que es para Diana Agron. Y yo creo más eso. Porque... La verdad... No sé ustedes. Pero yo sí creo que... Harry y Taylor anduvieron solo por publicidad. O sea, fueron una relación falsa. Por eso siempre se dejaban ver. Por eso... Era como muy público. Entonces... No sé. No sé ustedes qué opinan. Pero yo pienso que fue falso. Y sería muy tonto ponerle Style a una canción sobre el tipo que se apellidaba Style. La verdad. Pero entonces como que ahí dije como... Y... Y... Pero sí lo escuchaba todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. De hecho, es un poco triste. Porque como que escuchar 1989 completo en orden es escuchar mi primer año de universidad. Y me transporta a cuando vivía con mi hermano en México. Y... Y... El sobrino estaba naciendo. O sea, como que me transporta muy específicamente a esa época. Y es el único álbum que tiene ese problema. O sea, no es un problema. Me gusta. Y justamente me gusta recordar a mi hermano. Y por eso no me gusta escuchar mucho. 1989 completo. Pero... Pero... Como que también de pronto me pone triste escucharlo. Entonces... Es el único álbum que está así como... Ese momento específico. O sea, solo puedo pensar en ese momento. Pero... Pues luego que vino... Reputation. Y... La verdad... Fue un álbum que no me encantó cuando salió. O sea, cuando salió dije como... Mmm... Pues... O sea, pero para estos momentos... O sea... 1989 no me encantó. Pero yo seguía escuchando todos los demás al lunes todos los días. Cuando Reputation tampoco me encantó. Yo seguía escuchando todos... Todos los días. ¿Saben? Tampoco es como que haya dejado de escucharla. Por eso siempre la sentí muy muy cercana. Incluso para el... Creo que salió en el 2016 Reputation. 2017. En el 2016 ven que eso tuve mi último novio. Gringo. Y... Me encantaba cantar. All too well también para esa relación. Porque decía como... Eh... Maybe we got lost in translation. Y yo estaba como... Literalmente... Maybe we got lost in translation. Porque yo hablaba... En mi inglés muy cortado para comunicarme con él. Muy divertido. A él le canté muchas canciones también. Muchas canciones de Taylor. Pero bueno. Entonces les decía... Me dio Reputation. Y me gustó mucho Look What You Made Me Do. Me encantó aprenderme los cinco pasos de baile que hizo. O sea... El video fue el primer video que dije... No manches. O sea... Se lució. No manches. ¿Qué es esto? Y me encanta porque además dice que todavía hay muchas pistas que no hemos encontrado de ese video. Y me encantó. O sea... Creo que antes de eso también Bad Blood me impresionó muchísimo. Pero... Pero Look What You Made Me Do fue el video que dije como... No manches Taylor. No manches. Diosa Taylor. Diosa. Pero en general como que todo el disco... Dije... O sea... Sí... Yo pensaba... En ese momento no le puse mucha atención a las letras. Y dije... No... O sea... No tienes por qué contestar a los haters. ¿Sabes? Ahorita les cuento qué pasó después. Pero bueno... Ya vino el 2019. Y Taylor dijo... Aquí está Lover. Y yo dije... Es el mejor álbum que has hecho en la vida. Porque yo siento que... A mí me gusta mucho el pop. Entonces obviamente ya estaba súper transicionada el pop. Pero además siento que conserva muy bien sus letras. O sea... Sus letras son muy buenas. Y siento que la gente lo desprecia. Porque el single fue mí. Y es una canción simple. Pero además mí fue mi Shake It Off del 2019. Me acuerdo que la escuchaba todo el tiempo mientras estaba estudiando para hacer el examen de inglesas de la URAM. Y el de inglés. Y mi examen profesional. Y la tesis. O sea... Escuchar ese álbum es 2019. Pre-pandemia. Estamos titulándonos y estamos entrando a inglesas. O sea... Me encanta porque... De nuevo... Creo que... Ese álbum también es un momento específico. Pero no me hace sentir mal. Sino que... Es bonito viajar ahí. No sé. Es muy bonito. Entonces... Por ejemplo... Sé que por mí... Y por You Need To Calm Down... Es que la gente lo desprecia mucho. Incluso... Si lo pones en orden y escuchas... I Forgot That You Existed... Dices como... Ok... Pero de ahí en forma todas las demás canciones son muy buenas. O sea... Death by a Thousand Cuts... Es... La mejor canción del mundo. La mejor canción del mundo. Cornelia Street es... Otro nivel. O sea... Me enoja muchísimo que cuando salió Folklore... La gente era como... Wow... Esto sí es chido, ¿no? Que Lover. Y era como... Dude... O sea... Lover de verdad está muy... Como que hecho al lado. Pero es muy buen álbum. O sea... De verdad es mi favorito. Tengo a Lover, a Red y a Reputation como mis favoritos, creo. Pero... Fearless, Speak Now y Taylor Swift son los álbumes que tienen canciones que más me sé. Y que más como que canto así. Supongo que por la nostalgia. Pero bueno... Entonces 2019... Salió Lover. Me gustó muchísimo. Todo, todo, todo. Todo ese álbum. Pero luego empezó una relación con una chica. A finales... Del 2019. Y también la terminé a finales del 2019. En el 2020. Yo estaba deshecha. Y entonces... Pasó algo. Que también podríamos hacer una pillamada sobre eso. Pero digamos que no viví una cancelación. Pero sí viví una cancelación. Porque... Mucha gente en común... Pues de esta relación. O sea... Como que sus amigas eran mis amigas. Y mis amigas eran sus amigas. O sea... Más bien empezamos a andar porque empezamos a frecuentar un grupo. Y todas fuimos amigas. Y luego anduvimos. Entonces al final todas... Pues se quedaron de su lado. Y básicamente me cancelaron. Fue muy fuerte. Tuve muchos tweets. Así que dicen... Como no puedo creer que ella haya hecho esto. Y que ella haya hecho lo otro. Y yo así de que... Yo no hice nada de eso. Y tengo pruebas. O sea... Fue una tontería. Porque tal cual... Ella decía... No sé... Me estalquea todavía. Ya terminamos. Y sigue viendo mis redes sociales. Y la verdad es que para ese momento... O sea... Como para enero del 2020. Yo estaba muy triste. Porque habíamos terminado. Pero de verdad... No sé... Me pegó muy feo. Ya les he contado en otros videos por qué. Y... Entonces yo la silencié de todos lados. Porque ella tenía una nueva novia. Entonces yo no quería ver eso. Y mejor la silencié. Pero yo esperaba que en el futuro fuéramos amigas. Entonces solo la silencié. Porque después íbamos a volver a hablarnos. Etcétera. Pero ella sí veía todas mis historias. Todas y cada una de las historias. Siempre me salía hasta arriba. Ya saben que cuando hablas mucho con una persona en Instagram. Te salía el... Hasta arriba. Entonces ella siempre me salía ahí. Y yo me acuerdo haber tomado capturas. De que ella me seguía todavía por todos lados. Ella veía mis historias por todos lados. O sea... También... Mis tweets. Sé que me seguía. Porque de pronto likeaba retweets que yo ponía. Etcétera. Etcétera. Y entonces... Pues es muy gracioso. Porque de hecho... Ahí todavía lo tengo. A veces me da de cosas borrar capturas. Y... La cosa es que... Ajá. Todo fue una mentira. Yo no merecía ser cancelada. Pero fui cancelada. Entonces todo este grupo de personas empezó a hablar mal de mí. Empezaron a inventarse cosas. Empezaron a ser muy groseras conmigo. Blah, 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 blah. Y entonces Reputation dijo... Pero aquí estoy. Ya es tu momento de valorarme. Y entonces yo dije como... ¡Guau! Y muchas canciones cobraron sentido. En especial... This is why we can... This is why we can have nice things. Y entonces... Dije como... No manches mi canción. Look what you made me do. Porque de aquí me voy a levantar. Y te voy a decir... Look what you made me do. Pero gracias como que a esas canciones... Todas las demás dijeron... ¡Hola! Yo también existo. Y soy una canción muy chida que no valoraste en su momento. Entonces... Pues ya. Reputation también se hizo así. De mis faps. Y... No se crean. De pronto también ponía New Year... New... New... New Year's Day. Para decir como... Por favor... Vuelve a hablar. No quiero que tu... Tu risa sea algo que reconozco. Pero... Y... ¿Saben? Yo creo que no se puede hablar de la historia... De Taylor Swift. O sea, como... Mi historia con ella... Digo. O sea, de por qué me gusta. Su música sin contar mi historia con ella. O sea, sin contar la historia de todas mis relaciones y todo eso. Porque sí ha escribido otras cosas. Pero... No me van a dejar mentir. O sea, una relación es algo muy pasional. Y... Obviamente siempre es bonito sufrir. O sea, es horrible sufrir. Pero es muy bonito sufrir con música. Y saber que te acompañan. Y así. O sea... ¿Saben también que pensaba yo cuando estaba muy triste en ese momento? Y escuchaba Reputation. Red. Y todo eso. Decía como... Taylor escribió esto porque estaba muy triste. Pero ya no está triste. Y yo ya no voy a estar triste en el futuro. Pero... Y... Pues sí. Básicamente eso fue mi historia. Entonces yo otra vez ya para el 2020. Inicios del 2020. Ya me gustaban todos los álbumes. O sea, ya... Fan de 1989. De la que... Como que... Había puesto un poquitito de resistencia a algunas canciones. Ahí fue cuando dije... Como... Ah, la mamá. Wonderland. Wonderland es claramente sobre una relación lésbica. Por... La oración de... Too in love to think straight. O sea... Taylor Swift siempre está jugando con palabras. Buscando dobles significados. Que diga esto... Definitivamente tiene que ver... Con una relación que no es etera. Y... Así empecé a valorar otras canciones que no había valorado. Y a analizarlas bien. Porque además ya después de un semestre... Aprendiendo a analizar poesía en inglés y en español. Como que ya pude entender mejor muchas canciones. Y... Guau. El conocimiento es poder, la verdad. De hecho estaba pensando... Hacer un proyecto con alguien que sepa coreano. De analizar las canciones del K-pop. Ya sé que no todas son muy profundas. Pero ahora que he estado prestando la atención a las canciones de Billie. Que cuentan toda una historia. Me parece que sí. Sería muy interesante... Pues hacer una unión con alguien que sepa muy bien coreano. Y que me pueda ayudar a traducir. Y a... Como hablarme de los referentes. Todas esas cosas. Y yo hacer la parte en inglés. Aunque también necesito unirme con alguien que sepa coreano. Porque siento que el inglés que usan en Corea. Pues es diferente al inglés que estoy acostumbrada. Por ejemplo hay una parte... En una canción de Billie. Que siento que es inglés mal usado. Y no sé si es así o no. Lo que sea. Pero... Pues sí. Su significado cambia. O sea. Porque si yo lo traducía literal del inglés. No tenía sentido. Pero si lo traducía del inglés coreano. Ya me hacía sentido la canción. Entonces me parece muy interesante eso. Y sería creo que muy chido. Analizar canciones así. Con dos personas que sepan... Como... Pues eso. O sea. No tienes que estudiar. Para entender la poesía. Pero les digo que a mí siempre me ha costado entender canciones. Entonces. Siento que ahora ya tengo un... Control. De eso. O sea. Como que ya sé analizar las canciones de Taylor Swift. Y ya sé buscar significados. Y me acuerdo que una vez en un en vivo les dije que... Tampoco se trata de decir que... Porque esta canción dice esto. Taylor es esto. O sea. Porque esta canción es lesfiana. Taylor es lesfiana. Sino que en la poesía se dice la voz poética. En la música no sé. Pero siento que como la música muchas veces es poesía. O sea. Como las letras. Podríamos decir que la voz poética dice esto. La voz poética escribe el otro. Pero entonces no sé. Díganme si les gustaría. A mí me parece muy interesante. Y pues ya llegó la pandemia. Y yo tenía mucha esperanza de que siguiéramos en la era lover. Pero Taylor sacó folclore. Y me gustó muchísimo. De hecho traduje todas sus canciones para mi canal de traducciones. Es que ¿saben qué? O sea. La primera vez que yo entré a YouTube fue para hacer traducciones. Y obviamente no eran las mejores. Y ahora he progresado muchísimo. Además ahora tomo clases de traducción. Pero sí. Incluso para el 2020 yo estaba traduciendo todavía. O sea. Llevo traduciendo como... Trece años. Y traduje todas sus canciones. Porque andaba muy metida con analizar. Y entenderle. Y de hecho me parece muy gracioso. Porque ahora veo tweets así de que... No puedo creer que tuve que buscar en el diccionario que era indeleble. Porque Taylor Swift me enseña palabras. Y no sé qué vamos a ver. De pronto me sale mi superioridad de inglés. Digo como güey. ¿Quién no sabe qué es indeleble? Porque además en español es igual. Y entonces siempre son así los gringos con palabras. Que siento que son muy fáciles. Pero igual es porque estudio esto. Entonces luego me sale la mamonería. Pero ese no es el punto. El punto es que... Me gustaron mucho las canciones de folclore. Pero yo necesitaba algo feliz. Por eso les digo que después me pasé al K-pop. Y luego cuando salió Evermore yo dije como... O sea. ¿Esto es arte? La verdad. Yo creo que a lo mejor Evermore es un poco superior a folclore. En letras. Y la verdad yo no sé. Para mí que no todo folclore es tan chido en letras. O sea. Siento que sí es. Pero lo pondría al nivel de lover. Y de red. O sea. La obra maestra no sé. Pero quizá Evermore sí. Pero no me ha tomado el tiempo de analizar todas sus canciones bien. O sea. Las he escuchado y digo como... Wow. Pero no me he sentado así a traducirlo ni nada. Entonces volví a sacar un disco triste. Y yo estaba como... O sea. Yo Taylor te amo. Pero necesito felicidad. Y como que ahí dije... Vamos a tomarnos una pausa. Pero... Luego he llegado a las regrabaciones. Y es revivir otra vez. Pues todo esto que les he contado. Revivirlo otra vez. Siento que es muy poderoso que ella regrabe sus canciones con su voz madura. Porque es... Volver a contar lo que sentías de joven. Como que ya no es lo mismo. O sea. Es que si es lo mismo. No es que las canciones suenen mal o algo así. Pero es como si estuviera implícito que ahora con su voz madura... No sé. Como si solo fuera un recuerdo de cómo me sentía. Y ya no me siento así. Y la verdad no sé ustedes. Pero yo siento bonito no sentir tan apasionado como en la adolescencia. Entonces es muy bonito recordarlo. Ya estoy viejita. Pero sí. Básicamente esa es mi historia con Taylor. Estoy muy feliz de que haya sacado Red. Porque les decía que era de mis favoritos. O sea. Yo creo que... Tengo como... Red. Lover. Reputation. Y luego... Fearless. Speak Now. Y luego... Taylor Swift. En 1989. Y luego... Folklore y Evermore. La verdad. Son los que menos me gustaron. Por esto de que no juega con la felicidad en la música. Pero sí. Me gusta escucharlos. Y pues ya. Esa es básicamente mi historia con Taylor. Cuénteme ustedes si tienen un artista que escuchen igual. Así que toda su vida se vea en relación a canciones de esta artista. Cuénteme ustedes cómo conocieron a Taylor. Cuénteme si les gusta. Porque además no les conté mi parte de... No hater, hater. Pero cuando recién la empecé a escuchar la conocí por ser novia de Joe Jonas. Y en ese momento mucha gente la odiaba. Entonces... Cuénteme si ustedes también la conocieron así. Ah, también me acuerdo conocerían Hannah Montana. Pero bueno, se me acaba la batería. Entonces nos vemos en la siguiente pijamada con Abaranta. Cuídense mucho. De este KM. Espero subir más videos pronto. Déjame paciencia. Bye.